La joya del asfalto, el SEAT LEON 2017-2018. Una techback que combina estilo, seguridad y rendimiento. Este modelo se destaca por su diseño elegante y deportivo. Su caja automática secuencial te permite disfrutar de una conducción suave y dinámica, perfecta para cualquier ocasión. Bajo el capó encontrarás un potente motor de 1.600 centímetros cúbicos. Con menos de 21.000 kilómetros, este carro está prácticamente nuevo y listo para rodar. Dentro, el lujo y la comodidad se fusionan. Sus asientos de cuero ofrecen una experiencia de conducción premium. Además, cuenta con seis airbags para garantizar tu seguridad y la de tus pasajeros en cada viaje. ¿Te gusta disfrutar del aire fresco? Este LEON viene equipado con un ZUNROV que te permitirá vivir momentos inolvidables mientras conduces. Perfecto tanto para la ciudad como para escapadas de fin de semana. Así que, si estás buscando un auto que combine elegancia, seguridad y un rendimiento excepcional, este SEAT LEON es la opción ideal. No dejes pasar esta oportunidad única. También tenemos Jaguar APS AirSport 2017. Este SEAT LEON es un motor de 3 litros y 6 cilindros que genera 340 caballos de potencia. Esto se traduce en un rendimiento excepcional, ya sea en la ciudad o en la carretera. El interior está diseñado para ofrecerte el máximo confort y tecnología. Equipado con componentes de alto nivel tecnológico, este es lluvia segura que cada viaje sea placentero y seguro. Con un habitáculo que refleja la elegancia de la marca, cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para tu comodidad. Con solo 24,000 kilómetros recorridos desde su adquisición, los neumáticos montados en aros de 20 pulgadas de aleación aún tienen una vida útil superior al 65%. Esto significa que tendrás mucho tiempo para disfrutar de tu nueva SUV. La seguridad es primordial y este Jaguar cuenta con seguridad extrema para proteger a todos sus ocupantes. Además, la garantía vigente en el representante de la marca te brinda tranquilidad en tu compra. Si buscas un SUV que lo tenga todo, el Jaguar APS or Sport es tu opción ideal. Otra excelente opción es el Kia Rio 2017, modelo 2018. Este sedán compacto es ideal para quienes buscan un vehículo confiable y económico. Con un diseño elegante y dinámico, el Kia Rio destaca en la ciudad. Bajo el capó, encontrarás un motor de 1,400 centímetros cúbicos construido con doble árbol de levas a la culata y 16 válvulas que garantiza un rendimiento eficiente y ágil en la conducción. Dentro, disfrutarás de un cómodo ambiente con aire acondicionado, dirección electrónica y lunas delanteras eléctricas. Los espejos exteriores cuentan con mandos eléctricos para mayor comodidad. La seguridad también es primordial en este modelo. Equipado con dobles bolsas de aire frontales para piloto y copiloto y frenos de discos delanteros, este Kia te brinda tranquilidad en cada viaje. Los neumáticos son seminuevos y están montados en aros de aleación de 16 pulgadas, lo que mejora tanto el rendimiento como la estética del vehículo. Con sensores de retroceso, aparcar nunca fue tan fácil. Además, cuenta con una alarma con cierre centralizado controlado con la llave, para tu seguridad y comodidad. Este Kia Rio está en muy buen estado de conservación y listo para llevarte a donde necesites. Si buscas un vehículo que combina robustez, tecnología y comodidad en un solo paquete, la Nissan Frontier Pro 4X 2023 es ideal para ti. Con su diseño audaz y moderno, la Frontier no solo es atractiva, también es extremadamente funcional. Este modelo es full equipo y está lista para cualquier aventura. Bajo el capó, encontrarás un potente motor diésel de 2.500 centímetros cúbicos y 4 cilindros que genera 188 caballos de fuerza. Lo impresionante es que alcanza esta potencia sin exigirla en exceso, logrando su máximo a 3.600 revoluciones por minuto. Su transmisión automática de 7 marchas ofrece un manejo secuencial, permitiéndote adaptarte a cualquier terreno. Y con el sistema 4X4, tendrás la tracción necesaria para enfrentar los caminos más desafiantes. Pero eso no es todo. La Frontier destaca por su increíble torque de 45 kilogramos fuerza metro, que se alcanza a tan solo 2.000 revoluciones por minuto. Esto significa que puede trepar sin esfuerzo, incluso cargando hasta 1.135 kilogramos sin recalentarse. No dejes pasar esta oportunidad de adquirir un vehículo que combina lujo, seguridad y tecnología. Si estás interesado en verlo, contáctanos al más 51-998-243-923. Puedes llamarme, enviarme un mensaje de texto o contactarme por WhatsApp y redes sociales en www.carrosok.com.